Nos tienen detenidas hasta ahorita más de 120 plazas por propuestas del sindicato, más otras 100 que se están acumulando. Hago un llamado también al gobierno del estado de que nos libera esas plazas, que también es importante. Pues queremos ver quién las está deteniendo. Ojalá y liberen esas plazas también, porque la verdad, si no, todos en conjunto vamos a hacer una protesta de nueva cuenta, porque no se nos hace justo, así nos hace justo que tengan todo detenido de nueva cuenta. Entendemos la gestación de gobierno, pero también el gobierno que entienda que dentro de todo lo que nos debe hay beneficios para los trabajadores. Hago un llamado en el tema de la deuda y hago un llamado en el tema de que liberen las plazas.